NACIDOS DE LA BRUMA Libro 6 de la saga Brazales de duelo Escrito por Brandon Sanderson Les narra Concepción Reboso Capítulo 8 Vax se catapultó fuera del tren y se llevó el frasquito a la boca, Rodando por los aires sobre sí misma, Esteris continuaba cayendo y picado hacia el río a sus pies. Vax descorchó el vial con sus dientes, se giró y sorbió el contenido de la redoma. La mezcla de aceite de hígado de bacalao y copos metálicos le llenó la boca, tardó un valioso momento en tragar nada, nada y nada, y de repente poder. Con un alarido, Vax consumió el acero y empujó contra los raíles sobre su cabeza. Salió impulsado hacia abajo como una exhalación y chocó con Esteris. La agarró y empujó contra la escopeta que giraba descontrolada a sus pies. El arma golpeó el agua. Frenaron de inmediato. Debido a la viscosidad del líquido elemento, se podía empujar contra un objeto que estuviera hundiéndose. Un abrir y cerrar de ojos después, la escopeta golpeó al fondo del río embravecido. Los dos se quedaron colgando un par de palmos de la superficie del agua. Una tenue y solitaria línea azul comunicaba a Vax con la escopeta. Jadeante, respirando a bocanadas cortas y desesperadas, Esteris se aferró a él parpadeando y miró abajo, al río. —¿Pero qué le pasa a esa escopeta? —exclamó. —Está diseñada para que la dispare yo —dijo Vax, tras haber incrementado mi peso para contrarrestar la fuerza del retroceso. Elevó la mirada hacia el tren que continuaba alejándose. Ya había terminado de cruzar el río, pero ahora tendría que aminorar para descender por la tortuosa ladera que se extendía al otro lado. Una vez superada la antesala de los altiplanos, proseguiría su camino en dirección a New Seren. —Sujeta esto. Le entregó el cinto a Esteris y sacó las dos esferas. —¿En qué estabas pensando? Te dije que te quedaras atrás en el otro vagón. —¡En realidad! —replicó la muchacha. —No fue eso lo que me dijiste, sino que mantuviera la cabeza agachada. —¿Eh? —Y precisamente eso fue lo que hice mientras te buscaba, Lord Vaxilion. La experiencia me dicta que, en caso de que se produzca algún tiroteo en ninguna parte, estaré más a salvo que a tu lado. —Contén la respiración —defunfuñó Vax. —¿Qué? ¿Por qué debería? A Esteris se le escapó un gritito cuando Vax empujó contra los estribos del puente de acero, zambullándolos de golpe en el río. El agua helada los envolvió mientras Vax seguía empujando, impulsándose hacia abajo hasta alcanzar la escopeta, fácilmente localizable a merced de su línea azul, posada en el légamo del fondo. Con los oídos palpitando a causa de la presión, recogió el arma, la sustituyó por una de las esferas de ranet y empujó. Volvieron a salir del río, dejando tras de sí una estela de agua. Vax se elevó hasta donde se lo permitía su ancla y le pasó la escopeta a Esteris para que la sujetara. A continuación empujó contra uno de los pilares del puente a sus pies, pulsándose hacia arriba y a un lado. Otro empujón desde la dirección opuesta los elevó de rebote en el sentido inverso y Vax consiguió maniobrar hasta aterrizar en lo alto del puente. El ángulo de estos últimos empujones los había apartado de los reiles. Por desgracia, al sobrevolar el puente tuvo que sacar la otra esfera de ranet y engancharla en una de las pequeñas aberturas que había entre los dos estribos. Afianzó los garfios para que el siguiente empujón desde abajo combinado con la tensión del cordel que sostenía en la mano e imprimiera un arco en su trayectoria. Aterrizó en las vías, con Esteris empapada en un brazo y el cordel en el otro. Podía imaginarse la sonrisa de ranet cuando le contara lo bien que había funcionado su invento. Desacopló los garfios y dio un tirón para que el artefacto regresara a su mano, aunque hubo de recoger el cabo de forma manual. A Esteris le castañeteaban los dientes. Vax la observó de reojo mientras terminaba de enrollar el cordel, esperando verla temblorosa y angustiada. En vez de eso, a pesar de que estaba calada hasta los huesos, la mujer lucía una sonrisa bobalicona en los labios y un destello exultante en su mirada. Vax no pudo menos que sonreír al ver, mientras terminaba de recoger la esfera de ranet y la sujetaba en el cinto antes de que volviera a enfundar su escopeta. Recuerda, Esteris, que este tipo de cosas no deberían gustarte. Antes bien deberían parecerte aburridas. Lo sé de buena tinta porque me lo ha contado una que yo me sé. Hasta alguien que esté sordo como una tapia, replicó ella, puede disfrutar de la actuación de un buen coro, aunque no le deje encantar en él. No me lo trago, cariño, dijo Vax. Ya no, acabas de encaramarte al techo de un tren en marcha para deserrejarle un tiro al salteador y rescatar a tu prometido. Es de esperar que una mujer demuestre siquiera cierto interés por las aficiones de su esposo. ¿No es así? Aunque supongo que debería sentirme ofendida, Lord Vaxilion, puesto que es de ya ese segundo remojón que me has dado en muy poco tiempo. Ah, ¿no habíamos quedado en que el primero no fue culpa mía? Sí, pero este ha sido el doble de frío, así que la balanza queda igualada. Vax sonrió. ¿Prefieres esperar aquí o te vienes conmigo? Ah, ¿a dónde? Vax apuntó con la cabeza a su izquierda, a lo lejos. El tren estaba llegando al final del abrupto trazado de la ladera y se disponía a enfilar en su último recodo antes de proseguir su camino hacia el sur. Esterix abrió mucho los ojos y se sujetó a él con más fuerza. ¿Cuándo aterricemos? Dijo Vax. Mantén la cabeza agachada y ponte a cubierto. ¿Entendido? Vax se llenó los pulmones de aire y los propulsó a gran altura en una poderosa parábola por el firmamento nocturno. Tras sobrevolar el río, se precipitaron como un ave de presa sobre la parte delantera del tren. Ensayó un delicado empujón contra la locomotora para aminorar su descenso y se posó en el vagón carbonero. En el interior de la cabina frente a ellos, una de las bandidas apuntaba a la cabeza del maquinista con una pistola. Vax soltó a Esterix, giró sobre sus talones y cargó la escopeta. Empujó contra los cartuchos vacíos cuando estos saltaron por los aires, proyectándose a través de la pared del fondo de la cabina para impactar de lleno contra la cabeza de la mujer. La salteadora se desplomó sobre los controles de la máquina. El tren aminoró de súbito con un violento vaivén que a punto estuvo de provocar que Vax perdiera el equilibrio. Volvió a girarse y agarró a Esterix el brazo. A su derecha, el sobresaltado maquinista accionó una palanca para suavizar la desaceleración. Estrechando a Esterix contra él, Vax saltó de un pequeño empujón hacia la plataforma posterior de la locomotora, donde aterrizaron junto al conductor y el cadáver de la salteadora. —¿Qué se proponen? —preguntó soltando a Esterix y arrodillándose para recoger la pistola de la mujer abatida. —¿Tienen algún tipo de artilugio? —balbuceó el maquinista, nervioso, señalando con un dedo. —Van a instalarlo en el vagón carbonero y el primer coche de pasajeros. Dispararon contra el fogonero cuando intentó defenderme, ¡los muy malnacidos! —¿Cuál es la ciudad más próxima? —Pie de hierro, ya estamos muy cerca, solo faltan unos minutos. —Llévenos hasta allí cuanto antes y dé aviso para que los alguaciles de la localidad y algún cirujano nos esté esperando cuando lleguemos. —El hombre asintió desesperadamente con la cabeza, Vax cerró los ojos y respiró hondo mientras se orientaba. —El último empujón. Vamos allá. En el centro del tren, Maracy tenía motivos para maldecir a Vaxilion Ladrian, por muchos más motivos todavía, mejor dicho. Los añadió a una lista. Aunque debería estar buscando a Esterix, se le escurría el tiempo entre los dedos apaciguando a los desconocidos pasajeros que no paraban de acosarla. Los bandidos, al parecer, habían pasado como una estampida por los vagones de segunda y tercera, amedrentando a todo el que se cruzaba en su camino para que les entregaran cuanto llevasen encima, por poco que fuera. La gente estaba aterrorizada, alterada y necesitaba de alguien con un mínimo de autoridad que las socorriera. Maracy hacía cuanto estaba en su mano acomodándolos en los bancos, comprobando quiénes habían sufrido heridas más graves. Entonces, ayudó a vendar a un joven que le habían plantado cara a uno de los bandidos y, de resultado de ello, había recibido un balazo en el costado. Quizás consiguiera salir con vida de esta. Los pasajeros habían visto a Esterix pasar por allí. Maracy reprimió una punzada de preocupación y se asomó al vagón adyacente, de cierto salvo por un hombre plácidamente instalado en la plataforma de atrás, bastón en mano bloqueando el paso. Maracy inspeccionó todos los compartimientos que salían al paso, con el rifle cargado y amartillado, pero no divisó a más bandidos. Este era el último coche de pasajeros antes de llegar a los vagones de mercancías, los cuales, curiosamente, en este tren se encontraban delante. El interior lucía una bonita colección de agujeros de bala por toda la superficie de madera, lo cual sugería que Vaxilun había estado allí. —¿Caballero? —preguntó Maracy, acercándose al hombre solitario. Era espelto y más joven de lo que había aparecido de espaldas, teniendo en cuenta lo encorvado de su postura y el modo en el que confiaba en el bastón para sostenerse derecho. —Señor, aquí no está a salvo. Debería instalarse en los vagones de atrás. El hombre se volvió, hacia ella enarcando las cejas. —Siempre me siento inclinado a obedecer los deseos de una muchacha bonita —dijo. Maracy vio que mantenía una mano crispada al costado apretando los dedos, como si estuviese ocultando algo. —Pero, ¿y qué ha ido usted, señorita? ¿Usted no corre peligro? —¡Se cuidar de mí misma! Maracy se fijó en que el vagón adyacente estaba sembrado de cadáveres. Se le revolvió el estómago. —¡Ah, seguro que sí! Parece usted más que capaz, ya lo creo. —Se la dio hacia ella. —¿No será más de lo que cabría deducir a simple vista? —¿Una nacida de metal, tal vez? Maracy frunció el ceño ante la inusitada pregunta. Había ingerido una dosis de cadmio, por supuesto, aunque no fuera a servirle de mucho. Su alomancia, por lo general, era algo risible. Podía ralentizar el tiempo dentro de una burbuja a su alrededor, lo que conllevaba acelerarlo para todos los demás. Un poder extraordinario para quien estuviera aburrido y quisiera matar el rato hasta que comenzara la acción, pero no servía de mucho en combate, cuando estarías paralizado en el sitio mientras tus adversarios huían o sencillamente se apostaban para acribillarte a balazos en cuanto estallase la burbuja. —Esta podía ser de un tamaño considerable, cierto, y albergar dentro de ella a más de una persona, pero eso seguiría dejándola atrapada en su interior y para colmo de males, probablemente con elementos hostiles. El hombre esbozó una sonrisa y levantó de repente la mano que parecía estar sosteniendo algo. Marazzi reaccionó de inmediato, levantando el rifle, pero en ese momento el tren sufrió un vaivén inesperado, aminorando como si alguien hubiese dejado caer algo sobre el freno. Con una maldición, el hombre trastrabilló y chocó contra la pared antes de caerse al suelo. Marazzi recuperó el equilibrio. —Fue a tiempo, pero soltó el rifle. Miró al hombre, que la observó con los ojos abiertos de par en par antes de incorporarse con esfuerzo. Una de sus piernas no se movía con naturalidad y al salir del vagón de la plataforma, cerrando de golpe la puerta a su espalda. Marazzi se quedó petrificada en el sitio, desconcertada. Había dado por sentado que el hombre se disponía de desenfundar una pistola, pero no podía ser ese el caso en absoluto. El objeto era demasiado pequeño. Al agacharse para recoger su arma, se sorprendió al descubrir junto a ella en el suelo un cubo metálico cubierto de símbolos extraños. Sonaron disparos al frente. Marazzi dejó aparcada su curiosidad y se colgó el trifle al hombro, decidida a encontrar a Vaxilion y con suerte a la estúpida de su hermana. Con los ojos cerrados, Vax sintió como ardía el metal. Aquel fuego era familiar y acogedor. El metal era su alma. Comparado con él, el olor del río no era más que una gota de lluvia sobre una hoguera. Acarició el arma con los dedos, la pistola de un bandido, desconocida para él y sin embargo la conocía. La conocía por las líneas que apuntaban a su cañón, el gatillo, las palancas y las balas del interior. Le quedaban cinco disparos. Podía verlos incluso con los ojos cerrados. Adelante. Abrió los ojos y salió de la locomotora de un salto, impulsándose a la velocidad del rayo con un empujón. Pasó por encima del vagón carbonero y rompió en el primer coche de mercancías repleto de sacas de correos para atravesarlo como un vendaval. Frenó de golpe en la plataforma de la parte de atrás y empujó a ambos lados, lanzando a los salteadores de guardia hacia arriba y hacia afuera, uno en cada dirección. El tren circulaba paralelo al río en esta parte del trayecto. Los árboles se sucedían en vertiginosa sucesión a la izquierda, el agua a la derecha. Rack se catapultó hacia arriba, hacia el techo del segundo vagón de mercancías, donde había visto a los bandidos con su artefacto. Otro grupo más numeroso se había congregado en lo alto del coche contiguo, el que había desvalijado. Abatió a tres de los salteadores disparando con precisa frialdad y se acercó al artilugio, entre comillas, que había mencionado el maquinista, el cual no era más que una gran caja de dinamita con un detonador acoplado con un reloj. Bax arrancó el detonador de cuajo, lo tiró a un lado y empujó contra la caja para asegurarse de que se hundiera en el río. La pistola se le dio parada de su mano, se giró y vio al gigantesco bandido que de antes que se abalanzaba sobre él cruzando el techo del tren, se había separado del grupo de salteadores más nutrido, dejando a sus compinches en el vagón adyacente. Otra vez tú, pensó Bax con un gruñido, desabrochándose el cinto pero sujetándolo con un pie para evitar que el viento se lo llevara. El hombre cargó contra él a la carrera, cuando ya lo tenía encima, Bax se arrodilló y sacó una de las esferas de ranet. El bruto empujó contra ella, como cabía esperar, provocando que el artefacto saliera disparado hacia atrás. Bax sujetó con fuerza el cordel y de un brusco tirón envolvió con él una de las piernas del bandido. Este se quedó mirando fijamente la cuerda desconcertado, Bax empujó para proyectar la esfera en dirección a uno de los árboles donde los garfios se encontraron con un asidero sin dificultad. —¡Me parece que esta es tu parada! —dijo Bax. El gigantón salió volando violentamente del tren. Arrastrado por el cordel, Bax recogió su cinto y se echó a andar en dirección al grupo de salteadores, azotado por el viento sobre el techo del tren. Se enfrentaba al menos a una docena de ellos y estaba desarmado. Por suerte, los bandidos estaban atareados arrojando a uno de los suyos fuera del tren. Bax pestañó varias veces seguidas sorprendido. Pero eso era lo que estaban haciendo, no cabía duda. Acababan de tirar al vacío a uno de los suyos. Se trataba del hombre del bastón, que golpeó el agua junto con los hieles. Con un chapuzón. Los demás empezaron a seguir su ejemplo lanzándose al río. Uno de ellos había divisado a Bax, sin embargo, y le apuntaba con el dedo. Seis de los salteadores que quedaban levantaron sus armas y se quedaron paralizados. Bax se tuvió empujado por el viento a su espalda. Los hombres no se movían, ni parpadeaban ni siquiera. Bax llegó a su vagón de un salto. Sacó un tapón de corcho de su bolsillo, de uno de sus viales, y se lo tiró a los bandidos. El tapón golpeó a algún tipo de barrera invisible y se quedó congelado, a su vez suspendido en el aire. Con una sonrisa de oreja a oreja, Bax se quedó dejándose caer entre los vagones y empujó contra el que servía de plataforma a los salteadores. Allí encontró a Marazzi, encaramada en una montaña de maletas, con los hombros pegados al techo justo a la altura de los hombres que estaban arriba. La burbuca de velocidad que había generado los mantenía clavados al sitio. Fin del capítulo 8 Capítulo 9 Bax no había disparado nunca contra ningún médico, pero estaba a favor de probar nuevas experiencias. Quizás hoy fuese el día indicado. ¡Que estoy bien! Refunfuñó, mientras la mujer le limpiaba con algodón la herida del rostro, allí donde lo había golpeado el gigantesco bandido. Se le había partido el labio. ¡Eso lo voy a decidir yo! Cerca de allí, los alguaciles de pie de hierro escoltaban a cuatro bandidos patidifusos por el aldén. Inundado por la luz que proyectaban las altas faroles eléctricas, Bax estaba sentado en un banco junto al quinto equipo de cirujanos que estaba atendiendo a los heridos. Algo más lejos, entre las sombras de la noche, una lona cubría los cadáveres que habían recuperado. Eran demasiados. Parece peor de lo que es, dijo él. Tenía usted la cara bañada en sangre, mi señor. Me pasé una mano lastimada por la frente, eso es todo. La doctora ya se lo había envuelto con gazas, aunque reconocía que los cortes eran superficiales. Por fin la mujer vio un paso atrás y suspiró asintiendo con un ademán. Bax se levantó, recogió el abrigo empapado de agua y se encaminó con paso vivo hacia el tren. Vio a Marazzi asomada en la parte delantera y sacudió la cabeza. Ni rastro de Wayne, ni de Milán. El nudo que tenía Bax en el estómago se duplicó su tamaño. Seguro que Wayne está bien, se dijo. Puede curarse prácticamente de todo. Aunque seguía habiendo formas de acabar con un acedor de sangre, un tiro en la nuca, asfixia prolongada, básicamente cualquier cosa que obligase a Wayne a sanarse una y otra vez hasta que sus reservas ferroquímicas se agotaran por completo. Y por supuesto, tampoco podía olvidarse del extraño efecto que de alguna manera le había robado sus poderes alománticos a Bax. Sin aquello, si aquello hubiera surtido efecto, también sobre un ferroquimista, Bax montó de un salto. Pasó junto a Marazzi sin decir una palabra y comenzó su propio registro. El interior del tren estaba oscuro, ahora que se había detenido, y la única claridad provenía del andén. No se veía gran cosa. —¡Lord Baxilion! Lo llamó el algo sin Matthew. Asomado por entre dos coches. Era un hombre descarbado y de sonrisa fácil, pero ésta se le borró de los labios cuando Bax lo dejó atrás sin prestarle atención. —¡Ocupado! Dijo. Una vez en el coche adyacente, las líneas azules le permitían distinguir cualquier fuente de metal, incluso en la oscuridad. Wayne debía de llevar encima sus brazaletes y sus viales. Busca fuentes de metal tenues, ocultas detrás de algo. Quizás... Quizás se hubiese limitado a dejarlo sin sentido. Quizás... Quizás estuviera inconsciente y abandonado en alguna parte. —¡Ah, ah, ah! —carraspeó el alguacín a su espalda. Me preguntaba si alguno de sus sirvientes podría necesitar esto... Ah, ah, asistencia emocional. Bax frunció el ceño y miró por la ventanilla hacia donde Druton estaba sentado, rodeado por lo menos de tres enfermeras. El hombre aceptó una taza de té mientras se lamentaba de su espantosa experiencia. Bax podía escucharlo incluso desde el interior del vagón. —¡No, gracias! —respondió. Matthew lo siguió a lo largo del tren. Era el capitán de la zona, aunque por lo que Bax había podido colegir. Esta localidad era tan pequeña que la mayoría de sus casos debían de consistir en investigar quién había robado la leche del portal de la señora Hutchins. Se alegraba de haber encontrado cirujanos, eso sí, seguramente se pasaban la mitad del tiempo atendiendo a las vacas, pero esto era mejor que nada. Ocupaban el andén, no pocos agentes más jóvenes. Ya habían guardado sus estúpidos libros de autógrafos por suerte, aunque parecían desolados ante el hecho de que su capitán no les permitiera acosar a Bax. —¿Dónde? —pensó éste, sintiéndose cada vez más angustiado. Un instante después apareció Marazzi con una lámpara de aceite iluminando con su luz el vagón para que él pudiera registrar un compartimiento completo de sacas de correo. —No estará aquí. Se hallaba en la parte delantera del coche que transportaba el cargamento secreto de nóminas. Era imposible que Wayne hubiese conseguido cruzarlo. Estaría bloqueado incluso antes de la llegada de los bandidos. Necesitaba ser concienzudo, sin embargo, comenzó a inspeccionarlo llamando por señas a Marazzi y sorteando los restos del vagón asaltado. Matthew lo seguía pegado a sus talones. —Debo decirlo, Baxilion, que hemos tenido mucha suerte de que viajara usted a bordo de ese tren. La banda de los nocturnos estaba volviéndose cada vez más atrevida, aunque no lo crea, eran capaces de intentar algo así. —Entonces, intervino Marazzi, ¿se trata de una formación ya establecida? —Oh, sí, claro, respondió Matthew. Todo el mundo conoce a los nocturnos por estos lares. —Aunque suelen actuar en poblaciones mucho más próximas a los áridos, me imagino que el botín será escaso al otro lado de las montañas, así que han empezado a aventurarse en el interior. Pero esto, ¿asaltar todo un tren y robar los pagos de Erichel? —Ja, hace falta valor. Esa gente se dedica a fabricar armas, ya sabe. —Los acompañaba al menos un alomante. Observó Bax mientras encabezaba la comitiva a través del vagón de correos desierto, el cual olía aún débilmente a forma aldeído. —Ignoraba ese detalle, dijo Matthew. —Más afortunado todavía de que estuviera usted presente, Lord Baxilion. No evité que escaparan ni que robaran las nóminas. —Abatió y capturó a más de la mitad de ellos, mi señor. Los prisioneros nos conducirán hasta el resto, de eso estoy seguro. El alguacil titubeó. —Ah, habrá que organizar una batida, mi señor. Se estarán dirigiendo a los áridos. Nos vendría bien su ayuda. Bax parrió el interior del vagón con la mirada atento al menor indicio de cualquier línea azul. —¿Y el cojo? —¿Mi señor? —Daba la impresión de estar al mando, dijo Bax. Un hombre vestido de forma elegante que se ayudaba con un bastón para caminar. De un metro ochenta de alto, más o menos, aproximadamente. De facciones enjutas y cabello moreno. ¿Quién es? —Ah, no conozco a esa persona, mi señor. El líder de la banda de los nocturnos responde al nombre de Donnie. —¿Grande? Preguntó Bax con el cuello como un tronco. —Oh, no, mi señor. Donnie es menudo y jovial. El Kik, más derrumbrosamente perverso que se haya echado jamás a la cara. Kik, en términos coloquiales, era una persona por cuyas venas corría sangre de colos. Bax no había visto entre los salteadores a nadie con el tono de piel necesario para encajar en esa categoría. —Gracias, capitán. El hombre pareció darse cuenta de que Bax estaba dándole permiso para marcharse, pero vaciló. —Ah, entonces, ¿podemos contar con su ayuda, mi señor, cuando persigamos a Donnie y su banda? —Ya se lo haré saber. Matthew ensayó un saludo marcial, lo cual era completamente inapropiado. Bax no formaba parte de esta jurisdicción y se retiró. Bax reanudó la búsqueda, abriendo un compartimiento para el equipaje bajo el primer coche de pasajeros. Las líneas de metal que lo habían conducido hasta allí señalaban tan solo unas cuantas maletas. —Baxilion, dijo Amarasi, no puedes sumarte a la cacería. Ya tenemos una misión. Las dos podrían estar relacionadas. —Oh, no, ya los he escuchado, Baxilion. Estos individuos son criminales reincidentes. A los cuales les ha dado por asaltar precisamente el tren en el que viajábamos. Pero al mismo tiempo se quedaron pasmados al encontrarse con un pistolero alomante en el último vagón. En vez de bombardearnos con dinamita y acribillar al coche a balazos, enviaron un par de hombres a desvalijar a quienes daban por sentado que serían víctimas fáciles. —Baxilion, reflexionó sobre aquello mientras registraba otro compartimiento para el equipaje, preparándose para lo peor. Ningún cadáver dejó escapar el aliento. —No puedo pensar en esto ahora mismo, Amarasi, dijo. Amarasi asintió con la cabeza comprensiva inspeccionar a los demás compartimientos. Baxilion, no vio ninguna línea sospechosa, de modo que prosiguieron su camino. Divisó a Esteris al cruzar el espacio que mediaba entre ambos vagones, observándolo, se encontraba sola sentada en un banco con una manta sobre los hombros, sosteniendo una taza humeante en sus manos. Su actitud denotaba tranquilidad absoluta. Bax reanudó la marcha. —Perder amigos. Formaba parte de la vida de un vigilante. Le había sucedido más veces de las que podía contar, pero después de lo que había pasado en la ciudad hacía seis meses... En fin, no estaba seguro de cuál sería su reacción si se quedaba sin Wayne. Se armó de valor. Entró en el vagón adyacente. Abrió el primer compartimiento para el equipaje, momento en el cual se quedó petrificado. Distinguió unas tenues líneas azules procedentes de otro rincón del coche. Estas se movían. Bax se abalanzó sobre ellas. Amarasi lo siguió alerta de súbito, sosteniendo la lámpara en alto. Las líneas provenían del suelo, en el interior de uno de los compartimientos. Solo que no había ninguna maleta en el portalequipaje, ni bultos desperdigados por el suelo. Se trataba de un cuarto privado que debía de haberse quedado sin reservar este viaje. Bax entró y arrancó de cuajo la trampilla del compartimiento para el equipaje del suelo. Wayne lo observó desde abajo parpadeando. El chico tenía el cabello alborotado y la camisa desabrochada, pero no estaba maniatado. No, que Bax pudiera ver. No parecía haber sufrido ningún daño. De hecho, Bax se puso de cuclillas. La luz de Marasi reveló lo que hasta entonces le había ocultado la cortina del compartimiento. A mí, Lan, desnuda de la cintura para arriba, Elcandra se sentó inmediatamente enderezando la espalda en un ejercicio de falta de timidez e impudicia. ¡Ah! ¡Pero si nos hemos parado! exclamó. ¿Es que hemos llegado ya? Ah, bueno, ah, protestó Wayne, ya completamente vestido, aunque todavía llevaba el pelo hecho un desastre. ¿Y cómo a rumbre se esperaba que supiera que nos estaban asaltando? Bax lo escuchaba solo a media, sentado en la dependencia de la estación de los empleados del ferrocarril. Les había abierto para que pudieran hablar a solas. Sabía que debería mostrarse enfadado, pero la sensación predominante que lo embargaba era el alivio. ¿Por qué se trata de nosotros? Dijo Marazzi con los brazos cruzados. ¿Por qué nos dirigimos a una situación peligrosa? No sé. Por lo menos podías habernos avisado de lo que ibas a hacer, ¿no crees? Titubeó. Oh, que por cierto, ¿a quién se le ocurre? Wayne se quedó callado en su asiento. Ante ella, con la cabeza agachada, Milán estaba apoyada en la pared junto a la puerta, tenía la mirada fija en el techo, aparentando ser la viva imagen de la inocencia. Solo quería seguir tu consejo, Marazzi. Replicó el muchacho al final señalando a Marazzi. Y pasar página. Eso no es pasar página, Wayne. A eso lo llamo yo, saltarse todos los capítulos y descuadar el libro entero de golpe. No me gusta hacer las cosas a medias. Replicó eso solemnemente, con la mano en el pecho. Hacía tiempo que no me pegaba un buen revolcón a cuenta de mi esmerada y monógama idealización de una bella, pero inalcanzable. ¿Y cómo? Lo interrumpió Marazzi. ¿Cómo es posible que no escucharas nada de la pelea? Se produjo un tiroteo, Wayne, prácticamente encima de ti. Bueno, verás, yo, ah, ah, el muchacho, dijo, poniéndose colorado. Es que, ah, bueno, es que estábamos de los más ocupados. Y pegados a las vías, además, que arman un buen escándalo, ¿sabes? Buscábamos un rinconcito en plan íntimo, ya sabes, y, ah, ah, se encojó de hombros. ¡Ah! ¿Te das cuenta de lo preocupado que estaba Vaxilion? A mí no me metas en esto, dijo Vaxilion, con los pies apoyados en el banco adyacente. ¡Ah! Entonces apruebas esta conducta. Marazzi se volvió hacia él. Cielos, no. Si aprobase solamente la mitad de las cosas que hace Wayne, armonía seguramente me dejaría fulminado en el acto. Pero está vivo, y nosotros también. No podemos tenerle en cuenta que buscase algo de distracción durante lo que asumíamos iba a ser un simple paseo en tren. Marazzi lo observó en silencio durante unos instantes, exhaló un suspiro y salió a la plataforma pasando por delante de Milán sin mirarla ni siquiera de reojo. Wayne se puso de pie mientras se acercaba a Vax, sacó una caja de goma de mascar del bolsillo y le dio unos golpecitos contra la palma de la mano para asentar el azúcar de su interior. Los salteadores esos, dijo. No le pegarían un tiro de refilón en salva, sea la parte cuando tú no mirabas por casualidad, porque me da que anda un pelín escocida. Estaba preocupada por ti, replicó Vax. Hablaré con ella cuando se haya enfriado los ámimos. Milán se separó de su posición junto a la puerta. ¿Algún detalle extraño relacionado con el ataque? Ah, ¿por dónde empezar? Ah, dijo Vax, poniéndose de pie, desperezándose. Errumbres. ¿Estaría volviéndose demasiado viejo para esto, acaso? ¿Cómo le gustaba bromear a Lessie cuando quería tomarle el pelo? Antes solía sentirse revitalizado, después de una pelea. Son las muertes, pensó. Solo había fallecido uno de los pasajeros, un señor mayor, pero habían perdido a media docenas de los guardias que custodiaban las nóminas, por no decir nada de los numerosos heridos. Uno de los bandidos, le dijo a Milán, hizo algo que anuló mi alomancia. ¿Una sanguijuela? Vax negó con la cabeza. No llegó a tocarme. Las sanguijuelas que quemaban cromo podían bloquear el acceso a los metales de un alomante, pero necesitaban recurrir al contacto físico. La sensación era idéntica, sin embargo, el metal estaba allí y al instante siguiente había dejado de estarlo, pero Milán había algún tipo de artefacto implicado, un cubo metálico de pequeñas dimensiones. ¡Espera! ¿Un cubo? Dijo Marashi, reapareciendo en el umbral. Ante el intento del intenso escrutinio de los tres, se ruborizó bajo una intensa iluminación eléctrica. ¿Qué pasa? ¿Qué te habías ido? Toda enfurruñada y todo eso, señaló Wayne. Bueno, pues ya he vuelto. Marashi se acercó a Vax con paso vivo mientras rebuscaba en uno de sus bolsillos. Y además puedo enfurruñarme, igual aquí adentro. Extendió la mano, en la que sostenía el pequeño cubo metálico. El mismo que Vax había visto que le drenara su acero, lo recogió de la palma de la muchacha. ¿De dónde ha sacado esto? Se le cayó al tipo del bastón. Respondió Marashi. Hizo una demanda de apuntarme con una pistola y sacó fue esto. Vax se lo enseñó a Milan, que sacudió la cabeza. Oye, ¿qué pistola más rara? Señaló Wayne. En alguna parte de esos documentos de los que hablaba Vendel, preguntó Vax. ¿Se menciona algún artilugio que anule la alomancia? No que yo sepa. No que yo sepa, dijo el candra. Es que, a ver, insistió Wayne. Ni siquiera tiene cañón ni nada. Por otra parte, matizó Marashi recuperando el cubo. ¿Tú no habías dicho que no estabas prestandole atención a la investigación, Milan? Eh, ¿cierto? Además, si el herrumbroso chisme ese se dispara, añadió Wayne. La bala sería como una pulga, ¿no? Wayne, suspiró Marashi. ¿No sabes cuándo dar un chiste por muerto? El chiste nació ya sin pulso, bonita. Lo que intento es darle un entierro medianamente digno. Necesitamos otro tren que se dirija hacia el sur, dijo Marashi volviéndose hacia los demás. Esos bandidos quizás posean información, apuntó Wayne. Perseguirlos podría ser práctico, además. No he tenido ocasión de patear a ninguno, entretenido como estaba con mis inoportunos besuqueos. Inoportunos, tal vez, pero sabrosones, añadió Milan. Ante la eracunda mirada que le lanzó Marashi, añadió, ¿qué? Es cierto, el pobre llevaba años sin dar rienda suelta a su fogosidad. Necesitaba liberar toda esa energía acumulada. Ni siquiera eres humana, Milan, dijo. Marashi, debería darte vergüenza, sin mencionar el hecho de que tienes 600 años. Soy joven de corazón, literalmente. El que late en mi pecho es la copia exacta del de una chica de 16 años que me comió hace unos meses. Un silencio incómodo se apoderó en la estancia. ¿Ha sido de mal gusto? Preguntó Milan, haciendo una mueca. ¿Lo ha sido? Bueno, su sabor tampoco era del otro mundo, por si le sirve de consuelo. Llevaba muy poco tiempo descomponiéndose y además... Debería ir pensando en cambiar de tema. Nuevas serán. ¿Vamos o nos quedamos persiguiendo a los bandidos? Vamos, dijo Vax, ganándose un gesto de aprobación por parte de Marashi. Si esto está conectado, volveremos a cruzarnos con ellos. Y si no, veré lo que puedo hacer para ayudar cuando nos hayamos encargado de mi tío. ¿Y cómo piensas llegar a Nueva Serán? Quiso saber Wayne. Nuestro tren no tiene pinta de ir y salir a ninguna estación tan deprisa. Viajaremos en una de mercancías. Respondió Vax, mientras consultaba los horarios de la pared. Pasará por aquí dentro de una hora. Van a desviar nuestro tren al taller de reparaciones, así que podremos preguntar si nos dejan montar en otro. Será un poco incómodo, pero por la mañana habremos llegado ya a nuestro destino. Recojan sus maletas. Espero que no estén demasiado bojereadas. Wayne y Milán obedecieron caminando hombro con hombro. Quizás hubiera algo realmente entre ellos. El recordatorio de lo extraña y anciana que era Milán, por lo menos, no parecía haber dejado a Wayne preocupado en lo más mínimo. Por otra parte, Wayne tampoco destacaba por su buen gusto con las mujeres. Bueno, ni con otra cosa en realidad. Vax observó de reojo a Marazzi, que se había quedado atrás, sostenía el pequeño cubo con las manos, dándole vueltas entre los dedos mientras inspeccionaba los intrincados grabados que cubrían sus caras. ¿Te importaría prestarme los apuntes de Vendel otra vez? Preguntó la muchacha. Quizás contenga algo relacionado con este chisme. Tú también estás convencida de que esto no ha sido ningún asalto al tren al azar. Un poquito a lo mejor. Deberías de hablar con mi hermana. Parecía de lo más tranquila cuando la vi antes. Por supuesto que está tranquila, dijo Marazzi. Se trata de Esteris, pero también ha empezado a hacer punto. ¿Y eso es malo? Esteris solo hace punto cuando sobreviene un deseo irrefrenable de mostrarse normal, le explicó la muchacha. Leyó en alguna parte que es el pasatiempo apropiado para las mujeres de bien. Lo aborrece con toda su alma, aunque moriría antes de confesárselo a alguien. Hazme caso. Si hay agujas de punto de por medio, es que está muy preocupada. Podría hablar yo con ella, pero a mí nunca me ha hecho caso. Ni siquiera sabía que existía hasta que llegamos a la adolescencia. Además, será mejor que vaya acostumbrándote a eso. Salió del cuarto, andando ensancadas, y Vax se descubrió sonriendo curiosamente. Podían decirse muchas cosas de ella, pero Marazzi había progresado mucho desde la última vez que se vieron. Recogió su chaqueta de gancho de la pared y se la puso y salió a la noche. Marazzi estaba buscando al jefe de la estación probablemente para garantizarles acceso al tren de mercancías. Vax caminó sin prisa junto a las vías paseando bajo las frías luces eléctricas hasta llegar al banco en el que Esteris estaba atareada con sus lanas. Se sentó a su lado. Dice Marazzi que atraviesa Zumbache. Las agujas de Esteris se quedaron inmóviles. ¿Nunca te ha gustado andarte con rodeos, Lord Vaxilion? Bueno, puede ser, pero, como ambos sabemos, esto es todo fachada. Te criaste entre la élite de Elendel. Te asignaron doctores y maestros de dicción. De joven asistías constantemente a fiestas y bailes. Y después me pasé veinte años en los áridos, replicó Vax. Los vientos que soplan allí son capaces de erosionar hasta el granito más resistente. ¿Te sorprende que puedan hacer lo mismo con una persona? Esteris se giró hacia él con la cabeza alareada. Vax exhaló un suspiro y se repatingó con las piernas estiradas cruzadas a la altura de los tobillos. ¿Has estado alguna vez fuera de tu elemento? En algún sitio donde todo el mundo parezca percatarse inmediatamente de ello. Los demás saben comportarse, saben lo que hay que decir. Pero, herrumbres, tú eres incapaz de desenredar esa madeja. Acabas de describir toda mi vida. Musito Esteris, Vax lado dio con un brazo y dejó que apoyara la cabeza en su hombro. Bueno pues, así eran para mí todas aquellas fiestas. Las reuniones sociales eran un suplicio. Todos riéndose y yo allí plantado, desquiciado por la ansiedad. Y devalándome los sesos para averiguar qué se esperaba de mí. No sonreía mucho por aquel entonces, supongo que sigo sin hacerlo. En cuanto se me presentaba a la menor ocasión me escabullía y me refugiaba en alguna terraza tranquila. ¿Y qué hacías allí? ¿Leías? Vax se rió por lo bajo. No, no me importa ojear algo de vez en cuando, Esteris. Pero el auténtico apasionado por los libros es Wayne. Esteris levantó la cabeza sorprendida. En serio, continuó Vax. Bien, le gustan sobre todo los que tienen ilustraciones, pero le gusta leer. A menudo en voz alta, deberías escucharlo poniendo voces. Yo me limitaba a buscar un balcón con vistas a la ciudad y miraba, escuchaba, sonrió. Cuando era pequeño no pocas personas opinaban que era un poco lento, porque me gustaba sentarme frente a una ventana con la mirada perdida. Hasta que acabaste en los áridos. Me alegré de alejarme de Elender y sus farsas. Dices que no me gusta andarme con rodeos, Esteris. Ah, pues bien, esa es la clase de persona que quiero ser. Esa es la clase de persona que admiro. Quizás finja ser así nada más, pero mi actuación es sincera. Que me aspen, vaya que sí lo es. Esteris se quedó callada un momento con la cabeza en su hombro y Vax dejó vagar la mirada por la oscuridad. Bonita noche a pesar de todo lo que había sucedido. Te equivocas. Observó Esteris al cabo, con la voz un poco adormilada. Sí que sonríes, sobre todo cuando vuelas en alas de tus líneas de acero. Solo entonces me parece ver... ver que eres verdaderamente feliz. Vax la miró. Pero Esteris parecía haberse quedado dormida, a juzgar por su acompasada respiración. Se acomodó en el banco y pensó en lo que acababa de decirle, mientras esperaba que él, de mercancías, se detuviera por fin en la estación. Fin del capítulo 9 Capítulo 10 Vax se despertó de golpe sobresaltado por el sonido de unas explosiones lejanas. Se puso de pie de inmediato y tanteó en busca de sus metales, legañoso y desorientado, donde estaba, en la habitación de los empleados del tren comercial, espaciada y dotada por unos rígidos divanes, ubicados al fondo en los que los maquinistas aprovechaban para pegar un cabezazo, mientras esperaba a que se terminara de descargarse las mercancías. Esteris dormía en uno de ellos, arropada con su chaqueta. Wayne cesteaba en la esquina, con el ala del sombrero tapándole la cara. Había dejado atrás a los criados, por ahora los seguirían en el siguiente tren de pasajeros. Milan había decidido viajar en la parte de atrás con el equipaje, quería examinar sus colecciones de huesos y elegir el cuerpo adecuado para pasar la noche. Vax engulló sus metales, desenfundó a vindicación y avanzó a trompicones en dirección al sonido, el cual, ahora que estaba despierto, ya no estaba seguro en absoluto de que perteneciera a ninguna detonación. Se trataba más bien de una reverberación, como un terremoto que retumbaba en la distancia. Salió a la cabina de la locomotora. Era esta una máquina de las nuevas de combustión interna, sin necesidad de caldera para el carbón. Marazzi se encontraba en la parte delantera del maquinista, un tipo alto, de ojos brillantes y antebrazos como pistones. Entonces, estos retumbos, Vax, frunció el ceño y bajó el arma ante la mirada de soslayo que le lanzó Marazzi. El cielo era azul y radiante, ya se había hecho de día. El adentrarse en la cabina vio que Nueva Serán se alzaba ante ellos. La ciudad se desplegaba sobre una serie de gigantescas terrazas lisas de piedra. Había al menos una docena de ellas, surcadas todas ellas por múltiples causas de agua que las atravesaban y se precipitaban por el borde hacia la siguiente terraza. El sonido que lo había despertado no le producía ningún terremoto, ni ninguna explosión, sino aquellas cascadas. En algunos puntos, el salto del agua no era más que un pequeño rellero, una caída de un metro y medio o algo así, pero en otros, los majestuosos cataratas surcaban el aire durante 15 metros o más antes de estrellarse con la siguiente plataforma de piedra. El efecto daba una impresión de deberse a la mano del hombre, puesto que los distintos arroyos y cascadas terminaban confluyendo todos en el mismo río, el cual confluía alejándose de la ciudad en la dirección a la distante Elendel. Vax guardó a vindicación en su funda, aunque no a la primera, tan hipnotizado como estaba por el espectáculo de las cataratas. De la ciudad entera, en realidad, los edificios brotaban como árboles entre ríos y profusas enredaderas verdes, se descolgaban por los acantilados como trenzas exuberantes, detrás se alzaban las montañas de serán, solemnes y coronadas de nieve. Sonriendo de oreja a oreja, Mara se asomó la cabeza fuera de la cabina para admirar la ciudad en todo su esplendor, junto a sus palancas, válvulas y manivelas, el maquinista se esforzaba por aparentar una indiferencia impostada, visiblemente atento a la reacción de Vax y Marazzi. A menudo me da por pensar, habló por fin el hombre, que armonía quiso lucirse con la creación de este sitio. No tenía ni idea de que existiera algo así, admitió Vax, situándose junto a Marazzi. A su espalda, buen voz tezó y se incorporó anquilosado. Bueno, replicó el maquinista, a la gente de Elendel se le suele olvidar que hay todo un país fuera de su ciudad, no se ofenda mi señor, Elendel es un lugar apabullante, es normal que muchos acaben deslumbrados por él. ¿Es usted de nuevo acerán? preguntó Marazzi. De pura cepa, Capitana Colmes. En tal caso, quizás pueda indicarnos dónde podemos encontrar nuestro hotel, el Puerta de Cobre. ¡Oh, qué bonito! El maquinista apuntó con el dedo. Terraza superior en el distrito del Aguador. Busquen la estatua grande del Lord nacido de la Bruma. No están ni a dos bloques de allí. ¿Hasta dónde podría acercarnos? preguntó Marazzi. No mucho, me temo. Este tren no es para pasajeros, e incluso esos solo pueden acceder a los niveles intermedios. Pararemos abajo del todo. Les llevará unas horas llegar arriba en los funiculares, y también hay rampas por si prefieren viajar en carruaje, pero se tardaría más, y las vistas son más espectaculares desde el funicular. Esa opción sería maravillosa, pensó Vax, si hubieran disfrutado de una noche de sueño reparador. Necesitaban descansar en condiciones y reponer fuerzas antes de la recepción que los aguardaba al cabo de la jornada. —¿Atajo? —le preguntó a Marazzi. —Date cuenta que llevo puesta una falda. —Soy consciente de ello. ¿Y qué pasó con aquel coqueteo uniforme del aguacil nuevo y sus pantalones? —Guardado. No a todo el mundo le gusta vestir de uniforme si no es por obligación, Vaxilion. —Bueno, siempre puedes esperar y coger el funicular, pero acuérdate de mí, descansando plácidamente en la mullida cama del hotel mientras tú parpadeas con los ojos llenos de lagaña si se te cae la cabeza de... —¡Está bien! ¡De acuerdo! Claudio comará si acercándose a él. —Procura pasar por donde no haya mucha gente, eso es todo. Vax le pasó un brazo por la cintura. —Volveré por los demás —le informó a Wayne, que asintió con la cabeza. —Maquinista, tenga la bondad de enviar nuestro equipaje a la puerta de cobre. —Sí, mi señor. Vax abrió la puerta corredera de la cabina, se tomó otro trago de copos de metal recuperando las reservas que llevaba en el equipaje, y sujetó con firmeza a Marazzi, quemó acero y saltó. Un empujón llameante los llevó volando del tren, que comenzaba a aminorar la marcha, ahora que se aproximaba a los edificios arracimados en torno a la base de Nueva Cerán. Cayeron en dirección a ellos, pero un disparo con vindicación, cuando se acercaban al suelo, les proporcionó algo contra que rebotar. —Vax se propuso con Marazzi hacia arriba, dejando atrás los niveles inferiores, aprovechando el metal que le salía al paso para mantenerlos en suspensión. —Aquí los edificios eran mucho más pequeños que en el Endel, pintorescos incluso. En la capital, uno no podía permitirse el lujo de dilapidar el escaso espacio disponible construyendo viviendas individuales. Aquí las torres y apartamentos constituían la norma. Incluso en los suburbios, se vivía en una especie de fluctuación eterna, donde algunas secciones de la ciudad sucumbían al deterioro por el paso del tiempo, y se llenaba de indigentes, mientras que quienes podían costearse algo nuevo, se trasladaban a otras secciones. Siempre le había fascinado el hecho de que si se consultaban los mapas antiguos, podía comprobarse que los que ahora se consideraban barrios bajos, habían sido terrenos de lujo en su día. Vio pocos edificios y apartamentos en Nueva Cerán, y solo tres racacielos, confinados a un pequeño distrito comercial emplazado en un nivel superior, aunque las terrazas acotaban los límites de la ciudad, daban la impresión de ser bastante espaciosas como para albergar holgadamente a toda su población. Abundaban los parques sin los cursos de agua, si bien ninguno de ellos era lo bastante profundo como para resultar navegable, al contrario de lo que sucedía en los canales de Elendel. Sobrevoló los tejados, en vez de las calles, pensando en Marazzi, aunque ésta no se estaba poniendo muchos problemas con respecto a su falda. Se la había recogido alrededor de las piernas antes de empezar, y el movimiento ascendente por lo general evitaba que se desplegaran. Dax los impulsó a ambos, en grandes parábolas sobre las zonas residenciales, hasta llegar a la siguiente cara del acantilado, donde encontró un funicular y lo usó como ancla para impulsarlos unos 15 metros hacia arriba, hasta el nivel superior de las terrazas. Gozaba del momento de la libertad, de la belleza que los rodeaba. Tenía algo de majestuoso planear junto a una catarata atronadora, con un despliegue de estanques relucientes y jardines exuberantes a sus pies. Coronaron la pared del acantilado, y Vax la posó con delicadeza junto a los saltos de agua. Marazzi dejó escapar el aliento que estaba conteniendo cuando la soltó. La atención de su presa le indicó a la muchacha que no había disfrutado tanto como él del trayecto. Empujar el acero no era algo natural para ella, como tampoco lo eran las alturas. Se apartó del borde del precipicio en cuanto Vax la hubo liberado. —¿Vas a recoger a los otros? Busquemos primero el hotel. —dijo Vax señalando hacia la estatua que había divisado antes de aterrizar. Aún se entreveía la pátina verdosa que recubría la cabeza de la figura por encima de los tejados de las viviendas cercanas. Encaminó sus pasos en esa dirección. Marazzi siguió su ejemplo y entraron en una calle generosamente transitada, con las esquinas ocupadas por vendedores de pasquines que anunciaban su mercancía en voz a cuello. Había menos caballos y carruajes que en el Endel. Casi ninguno, aunque vio numerosos pelosípedos. Dada la distribución de la ciudad tenía su lógica, le pareció interesante que el sistema de funiculares no se limitara a comunicar entre sí a los distintos niveles. También había líneas que surcaban el cielo sobre sus cabezas, transportando a la gente en una sección hacia la otra de la misma terraza. Como un tiburón rodeado de pececillos. Muy muro Marazzi, disculpa. Mira cómo te evita la gente. Lord Simines hizo un estudio una vez comparando a los alguaciles con tiburones, para demostrar cómo las aglomeraciones de la gente respondían exactamente igual que los animales ante la proximidad de un depredador. Vax no se había fijado hasta ese momento, pero la muchacha tenía razón. Los viandantes lo esquivaban, aunque no porque hubiesen adivinado que era un alguacil. Se trataba del gabán de bruma, más bien de las armas, y quizás de su altura. Aquí todo el mundo parecía ser un poquito más bajito. Podía ver por encima de la multitud con una diferencia de varios centímetros. En el Endel su atuendo era tan poco convencional como el de cualquiera. Constituía la capital de un batiburrillo heterogéneo, como un viejo barril lleno de rebosar de casquillos usados, en el que se estuvieran representados todos los calibres imaginables. Aquí la gente usaba ropas más ligeras que en el Endel, vestidos en tono pastel para las damas, trajes blancos a rayas y canotíes para los chicos. En comparación, Vax era como un agujero de bala en una vidriera de colores. Nunca se me había dado bien pasar inadvertido. Oh, no te preocupes, dijo Marasi. Por cierto, ¿necesitas a Wayne esta noche? ¿En la fiesta? Preguntó Vax con una sonrisa. Me cuesta imaginar qué tendría que ocurrir para que no terminara borracho como una cuba abrazándose a la ponchera. Bueno, entonces me lo llevo prestado, en tal caso. Me gustaría rastrear los cementerios en busca de la púa de Relur. Será una tarea desagradable, refunfuñó Vax. Razón de más para que Wayne esté involucrado. Entendido. ¿Crees que tienen muchas probabilidades de encontrar esa cosa enterrada por allí? Marasi se encogió de hombros. Supongo que no se pierde nada empezando por el método más evidente y sencillo. Profanar tumbas, ¿es el método más sencillo? Con la debida reparación y preparación, creo que sí, dijo Marasi. Tampoco pretendo ser yo la que se acabe después de todo. Oh. Vax dejó de escucharla. La algarabía de lo que lo rodeaba se apagó mientras se quedaba paralizado en el sitio, con la mirada fija en el pasquín que sostenía una vendedora en una esquina cercana. Aquel símbolo, el maa, cerrado, invertido, lo conocía de sobra. Dejó a Marasi con la frase sin terminar y se abrió paso a empujones hasta la muchacha y le quitó la publicación de las manos. Aquel símbolo imposible. Golpe en la mansión Farting. Rezaba el titular. Sacó un puñado de recortes para pagar a la vendedora. La mansión Farting, ¿dónde está? Justo al final del camino de las flores, señor. Respondió la muchacha señalando con la barbilla, mientras hacía desaparecer las monedas depositadas en la palma de su mano. ¡Vamos! Interrumpió Vax a Marasi, que se disponía a decir algo. Era cierto que la gente se apartaba de su camino, lo cual tenía sus ventajas. Podría haber elegido ir volando, pero encontró la mansión sin dificultad, en parte gracias a todas las personas que se congregaban a su alrededor apuntando con el dedo. El símbolo pintado era del color rojo exactamente igual al que había visto en los áridos, solo que ahora ensuciaba la pared de una elegante mansión de piedra de tres pisos en vez de una diligencia. ¡Vaxilion! ¡Por mi cordura! Jadio Marasi, dando el alcance. ¡Qué mosca te ha picado! Vax señaló el símbolo. ¡Lo conozco! Dijo la muchacha. ¿Pero de qué me suena? ¿Has leído los informes de mi estancia en los áridos? Está allí. Es el símbolo de Ape Mountain, mi antigua némesis. ¿Ape Mountain? ¿No fue él? Así es. Dijo Vax, rememorando las noches de tortura. Se dedica a cazar a los mantes. ¿Pero qué estaría haciendo aquí? Vax lo había metido entre rejas, y no era un pueblucho cualquiera. Lo habían encerrado en verdadero Maddil, la población más grande de los áridos del norte, cuya prisión era como un cepo, por el nombre real de Armonía. ¿Cómo había llegado hasta Nueva Cerán tan lejos de allí? Las actividades de Maddyn no tendrían el robo por toda finalidad. Siempre había algún motivo oculto tras sus asaltos, un objetivo desconocido. Tengo que averiguar qué se ha llevado y por qué. No. No, ahora mismo no. Pensó Vax. Vámonos al hotel. Dijo Vax, obligándose a apartar la mirada de aquel símbolo rojo. ¡Herrumbres! Murmuró Marasia, apresurándose a seguirlo. ¿Podría estar relacionado de alguna manera? ¿Con el grupo? Ni por lo más remoto. Odia a los alomantes. ¿El enemigo de mi enemigo? Tratándose de Abe. No. Dijo Vax. No le daría la mano a un nacido de metal, ni aunque estuviera colgando del borde de un precipicio y éste le tendiera la mano para salvarle. Así que, así que no forma parte de esto. Haremos como si no existiera. Estoy aquí por mi tío. Mara se sintió con la cabeza, pero parecía preocupada. Pasaron por delante de un malabarista atraedor que primero dejaba caer las bolas para después volverlas a impulsar a los aires. Junto con alguno que otro objeto perteneciente a la multitud de espectadores atraídos por su espectáculo. Un desperdicio de habilidades alománticas. Y toda esa gente resultaba asfixiante. Había abrigado la esperanza de que, al dejar atrás, el endescaparía de las calles abarrotadas, junto con todo lo demás. Hubo de contenerse para no desenfundar la pistola y ahuyentarlos a todos disparando el tiro al aire. Vax, ahm... Dijo Maras y suquetándolo del brazo. ¿Qué pasa? ¿Qué qué pasa, herrumbres? ¿Se podría clavar la cabeza de alguien a la pared con la dureza de tu mirada ahora mismo? Estoy bien, replicó él, zafándose de su presa. Esta vendetta contra tu tío es... No se trata de ninguna vendetta. Vax apretó el paso, cortando al gentío con los faldones de gabán de bruma hundeando a su espalda. Ya sabes lo que está haciendo. No, y tú tampoco. Se dedica a engendrar a los mantes, dijo Vax. Ferroquimistas, tal vez. No me hace falta conocer cuál es su plan exacto para darme cuenta de la gravedad de la situación. Y si formara un ejército de violentos y lanzamonedas, nazi dobles, híbridos... Quizás tengas razón, admitió Marasi. Pero no lo persigues por eso, ¿cierto? Él te derrotó. En el caso de cien vidas, Mr. Elegante demostró ser la horma de tu zapato. Pardiste aquella batalla y ahora te propones ganar la guerra. Vax se detuvo en seco y se volvió hacia ella. ¿Cómo de recoroso crees que soy? Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, replicó la muchacha. Me parece que tu pregunta se responde por sí sola. No te culpo por estar enfadado con Elegante, Vaxilion. Retiene a tu hermana, pero errumbres. No permitas que eso te nuble el juicio, por favor. Vax respiró hondo. Hizo un gesto en dirección a la mansión que se elevaba al final de la calle. ¿Preferirías que fuese detrás de Abe mejor? No. Mayraece se ruborizó. Estoy de acuerdo en que necesitamos concentrarnos en recuperar la púa. Esa es la misión que te ha traído a ti hasta aquí, dijo Vax. Yo he venido para encontrar a Elegante. Inclinó la cabeza para indicar el discreto rótulo de un hotel apenas visible en la fachada del edificio. Regístranos allí. Iré a recoger a los demás. Con esta suite y las otras gozarán prácticamente de todo el piso superior exclusiva para ustedes solos, declaró con una sonrisa exultante la directora del hotel. O Tia Jean, como insistían que la llamaran. Wayne bostezó, frotándose los ojos mientras usmiaba por el suntuoso bar de la habitación. Estupendo. Genial. ¿Me podría dar su sombrero? ¿Mi sombrero? La anciana elevó la mirada. Al tocado en cuestión, cuyas alas caían majestuosamente. Festoneadas de flores. Montones de ellas serían de seda, pensó Wayne. Como una réplica. Daban el pego de sobra. ¿Tiene usted alguna amiga? Preguntó la Tia Jean. ¿A la que le gustaría regalársela? Nah. Dijo Wayne. Es para ponérmelo la próxima vez que me toque hacer de señora mayor. ¿La próxima vez que qué? La Tia Jean palideció. Aunque eso debía ser porque Vax había elegido ese preciso momento para pasar a su lado como un torbellino. Con su herrumbroso gabán de bruma a cuestas. No aprendería nunca a mezclarse con la gente normal. ¿Se abren estas ventanas? Preguntó Vax señalando las enormes ventanas alerizas de su suite del ático. Se acercó a un diván y empujó contra una de ellas. Ah, bueno, antes abrían, respondió la Tia Jean. Pero baqueteaban con el menor soplo de brisa, así que las sellamos con pintura y bloqueamos los pestillos. No soportaba la idea de que a alguien se le ocurriera. Ah, bueno. Vax abrió la ventana de un empujón, rompiendo el pestillo y descarrando la pintura del exterior con un sonoro chasquido. Gabía por entero la posibilidad de que también la madera se hubiese hecho astillas. —¡Lor Ladrian! —jadió la Tia Jean, escandalizada. —Pagaré por los desperfectos —dijo Vax mientras bajaba del diván de un solo salto. —Necesito que se abra por si tengo que tirarme por ella. —¡Por si! ¡Ajá! ¡Claro que sí! —exclamó Wayne, interrumpiendo a la Tia Jean, abriendo de golpe el compartimiento inferior del van. —¿Alcohol? —preguntó Marashi, que paseaba por su lado en esos instantes. —¡Cacahuetes! —Wayne escupió el chicle y se metió un puñado de frutos secos en la boca. Llevaba sin probar bocado desde que virle la fruta en aquel equipaje de esteris. —¿Con qué desparías ahora? —inquirió la aludida desde el diván que se había sentado para escribir en su cuaderno. —¡Te dejé un zapato a cambio! —Wayne rebuscó en su bolsillo de su guardapolvo y sacó la pareja de su sudicho. —Hablando de lo cual, Jean, ¿aceptaría usted esto a cambio de su sombrero? —¿Un zapato? —la tía Jean, que se había vuelto hacia él de un raspingo cuando Vax forzó la otra de las ventanas. —Claro, los dos son prendas de vestir, ¿no? —¿Para qué quiero yo un zapato, caballero? —Póngaselo la próxima vez que desee hacerse pasar por uno. Tienen las facciones indicadas para ello, y buenos hombros a juego además. —¿Pero qué carajos? —Oh, por favor, no le haga usted caso —dijo esteris, lanzándose al rescate, levantándose y acercándose a ella. —Tenga, le he elaborado una lista con algunas de las situaciones que podrían desatarse durante nuestra estancia en su alojamiento. —Esteris. —Vax terminó de forzar la tercera y última de las ventanas. —¿Qué? El personal debería estar preparado, su seguridad nos incumbe. —¿Incendios? —Musito, latía Jean, ojeando la lista. —¿Tiroteos, atracos, rehenes, explosiones? —Ah, eso es totalmente injusto. —Protectó Vax. —Has estado hablando con Wayne. —Reconoce que en las cosas suelen explotar a tu alrededor, compañero. —Dijo Wayne, masticando los cacahuates que tenían un agradable punto de sal. —Lamentablemente, lleva la razón, apuntó Esteris. —Tengo constancia de que hasta 17 explosiones distintas en las que te he visto implicado. —Toda una anomalía estadística, incluso para tu profesión. —Me estás tomando el pelo, ¿cierto? —¿17? —Eso me temo. —Mmm, bueno, ahm... —Por lo menos tuvo la decencia de aparentar enorgullecerse de eso. —Una vez, saltó por los aires a una pastelería en la que estábamos, dijo Wayne arrimándose a la tía Jean. —Una tarta rellena de dinamita, menudo estropicio. —Le ofreció un puñado de frutos secos. —¿Y si le sumamos esto al zapato? —Pero si estos cacahuetes son míos, de esta misma habitación. —Bueno, solo que ahora su valor se ha multiplicado, ¿no? —dijo Wayne. —A vida cuenta del hambre del lobo que tengo. —Ya le dije que lo ignorara. Esteris dio unos golpecitos en la libreta que le había dado a la tía Jean. —Mire, solo se ha leído el índice. Las demás páginas detallan los posibles escenarios perfilados y contienen algunas sugerencias sobre cómo reaccionar sobre ellos. He ordenado la lista según el potencial para los daños a la propiedad de implicados. Vax se plantó en el centro de la estancia de un salto e impulsó la mano hacia adelante. La puerta se estremeció. —¿Qué es lo que hace ahora? —preguntó la tía Jean. —Comprobando cuáles son los puntos del cuarto más indicados para porrear la puerta con su mente, respondió Wayne. —Por si acaso a alguien le da por hacernos alguna visita sorpresa, ya sabe. —Usted solo le hace la libreta, ¿de acuerdo? —insistió diplomáticamente Esteris. La tía Jean se quedó mirándola desconcertada. —¿Estas cosas son... —¿Amenazas? —Ah, no, claro que no, quiero que esté preparada, solo eso. —Es muy concienzuda, dijo Wayne. —Me gusta prestar atención a los detalles. —Lo que significa que, como le pida que se cargue una mosca, lo más probable es que arrase toda la casa hasta los cimientos, para asegurarse que el pobre bicho acabe muerto. —Y bien muerto, ¿eh? —¿Wayne? —dijo Esteris. —Al final conseguirás que esta buena señora se preocupe sin necesidad. —¿Inundación resultado de la desviación de una cascada? —Muy murió la tía Jean, que había renudado la lectura de la libreta. —¿Ataque de colos? —¿Estampida de reces en el vestíbulo? —Ah, eso último es sumamente poco probable —admitió Esteris. —Aunque nunca está de más tomar precauciones, pero... —La puerta de la ciudad yacente se abrió de golpe. —¿Hola, humanos? —saludó Milán, materializándose en el umbral vestida, con nada más que unos pantalones cortos muy ajustados y el torso envuelto por una simple cinta de tela. —Necesito encontrar algo más apropiado que ponerme esta noche. ¿Qué me dicen? ¿Pechos grandes, pequeños, extra grandes? —¿Qué? —Escoger el tamaño del busto apropiado es uno de los preparativos fundamentales para una señorita antes de asistir a cualquier gala. —Dijo Milán, silencio. —Esa es una... pregunta un poquito indiscreta, Milán. —replicó Esteris al cabo. —Lo que pasa es que tienes envidia porque tú no te los puedes reducir para salir a correr. —Dijo el Candra. —A ver, ¿dónde se ha metido el botón con todas mis cosas? —¿Conocerán mi furia si se le caen las maletas y se rompe algún cráneo, se lo juro? Se marchó con cara de enfado. —¿Ha dicho... algún cráneo? —preguntó la tía Jean. Sonó otro portazo. —Ajá, dijo Vax bajando la mano. —Ahí está. Maracy se acercó a la anciana, le rodeó los hombros con un brazo y comenzó a conducirla hacia la puerta. —No se preocupe. No será tan calamitoso como pretenden darle a entender. Lo más probable es que al final no vaya a sucederles absolutamente nada ni a usted ni a su hotel. —Ventanas arrancadas de cuajo por Vax aparte. Matizó Wayne. —Ah, sí, bueno, aparte de eso, claro —dijo Maracy fulminándolo con la mirada. —Jovencita —susurró la tía Jean. —Necesita alejarse de esas personas. —Son buena gente, se lo aseguro —replicó Maracy mientras llegaban a la puerta. —Es solo que hemos tenido una noche muy larga. —La tía Jean asintió con la cabeza dubitativa. —Bueno —dijo Maracy— y ahora cuando baje sería tan amable de pedirle a alguien que se acerque a la cámara de comercio por mí que recabe el nombre de todos los empleados de los cementerios de la localidad. —¿Cementerios? —Es de vital importancia —le aseguró Maracy antes de enviarla afuera de la habitación y cerrar la puerta. —¿Cementerios? —dijo Milán asomándose al cuarto. Ahora estaba completamente calva. —Eso me recuerda a una cosa. —¿Les importaría pedirme algo de comer? —¿Un buen pedazo de carne curada, por ejemplo? —Podrida, querrás decir —masculló Vax. —Nada como el olor de un chuletón tras pasarse al sol todo el día entero. —Milán volvió a meterse en su cuarto justo cuando alguien llamaba con los nudillos a la otra puerta. —¡Ah! ¡Mi equipaje! ¡Excelente! —¿Qué? ¿No? —Por supuesto que no hay ningún cadáver en estas maletas. —¿Para qué iba a querer unos huesos que tuvieran aún toda la carne pegada? —¡Ah! ¡Gracias! ¡Adiós! —Wayne se zampó el último puñado de cacahuates. —No sé ustedes, pero yo voy a ver si encuentro dónde pasarme las próximas horas roncando. —¿Cómo vamos a dormir, Lord Vaxilion? —preguntó Marazzi. —Estáis y tú en la suite de enfrente. —respondió Vax. —Wayne y yo aquí. —Milán tendrá una habitación para ella sola. —Seguramente desee... —¿Fundirse? —sugirió Marazzi. —En la intimidad, claro. —Terminó Vax. —¡No pasa nada! ¡En serio! —voció Alcandra desde la habitación contigua. Un segundo después abrió la puerta de nuevo. Lucía los mismos huesos y la misma constitución de antes, solo que esta vez llevaba el pecho completamente desnudo. Un pecho que no tenía nada de femenino. —¿Problema resuelto? —dijo. —Iré de hombre. Así el disfraz será más completo probablemente. Solo hay que elegir los huesos correctos. Wayne la dio la cabeza. Milán se había esculpido la cara también, confiriéndose a unas facciones más viriles. Los ojos de Esteris amenazaban con escapar de sus órbitas. Por lo menos, esa imagen sí que era digna de verse. —Eres... —Balbuceó Esteris. —¿Vas a convertirte en un... —¿Hombre? —¿O sí? —El conjunto tendrá mejor aspecto cuando haya encontrado el cuerpo indicado. Habrá que escoger otra voz además. El candra paseó la mirada por la habitación. —¿Ahm... —¿Supone esto un problema? —Por alguna razón todos se fijaron en Wayne. —Tras quedarse pensativo por un momento, el muchacho se encogió de hombros. A lo mejor tendría que haberle dado sus zapatos a ella. —¿No te importa? —le preguntó Esteris. —Sigue siendo la misma. —Pero parece hombre. —Igual que la señora que regenta este sitio, replicó Wayne. —Pero tiene hijos a pesar de todo, así que alguien tuvo que decidir alguna vez agarrarla y... —Servirá a Milán, dijo Vax, apoyando una mano en el brazo de Esteris, siempre y cuando consigas colarte a la fiesta. —Oh, no te preocupes por eso, lo tranquilizó el candra. —Girándose sobre los talones. —Entraré y estaré lista para prestarte todo mi apoyo. —Pero este es tu juego, Ladria, no el mío. —Tú eres el detective. —Yo solo estoy aquí para cuando toque intercambio a puñetazos y puñaladas. Cerró la puerta. Wayne sacudió la cabeza. —Caray, estas situaciones de las que no se encuentran todos los días. Bueno, en ocasiones él sí había hecho pasarse por una anciana, así que tampoco le costaría tanto entenderlo. Que una mujer se convirtiera en un hombre alguna que otra vez debía de tener su parte positiva, siquiera para ver las cosas desde otro punto de vista, y me resultaba más fácil, además. No convenía olvidarlo. —Da por sentado, dijo Vax, que nuestra forma de jugar a los detectives excluye los intercambios de puñetazos y puñaladas. —En honor a la verdad, matizó Wayne, los intercambios suelen ser más bien de porrazos y tiros. Marazzi se masajeó la frente. —¿Por qué estamos teniendo esta conversación? —Porque estamos cansados, dijo Vax. —Todo el mundo a dormir. —Wayne, esta noche te toca salir a investigar tumbas con Marazzi. Respiro hondo. —Y a mí, a mí por desgracia, me toca asistir a una fiesta. Fin del capítulo 10. Hasta la próxima. Y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela, y a mí también. Les recuerdo a mis queridos y estimados suscriptores, mis queridos escuchas, mis amigos invisibles, mis adorables amigos invisibles, que si quieren ayudarme y colaborar con este humilde canal, pueden darle clic aquí al nombre del canal, en la parte inferior, en el lado derecho de su pantalla verán la palabra donaciones, y clickeando allí, entrarán al portal de Paypal, en una interfaz sumamente amigable y sencilla, en la que solo tendrán que llenar los espacios necesarios para hacer su donación, en el caso de que deseen hacerlo, y que obviamente no implique un sacrificio exagerado para sus bolsillos. Un millón de gracias, pero aquellos que decidan ayudarme pueden hacerlo también con Bisún o con Wester Union. La manera que decidan. Así que, bueno, mil gracias a aquellos que decidan, pues, ayudarme. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse. Sí, el canal de Cazadores de Sombra ha sido borrado de la faz de la Tierra, en un pestañeo. Así que toca, pues, utilizar otro canal para llenarlo otra vez con los videos, y rogar que no lo borren tan rápido. Pero, también voy a hacerlo por Odyssey, después les dejaré el link en los próximos audios. Voy a utilizar Odyssey por lo pronto, para colocar los videos allí, y que lo puedan ver desde allí. Igualmente, para ello necesito internet, así que por favor, por favor, por favor, aquellos que puedan ayudar, estaría muy agradecida, porque de verdad, de verdad, se me está haciendo duro. Hasta la próxima, y que Dios nos bendiga a todos, y siempre estemos llenos de bendiciones. Bye.